Este es el resumen de noticias. Los bomberos investigan qué fue lo que provocó el incendio que la tarde de hoy convirtió en chatarra 11 vehículos en los predios de la oficina administradora de bienes incautados en la capital. Los trabajadores de la salud y de otras entidades del Estado que la mañana de hoy se fueron a un paro de labores exigiendo ajuste salarial, suspendieron sus medidas de presión anunciadas para mañana al llegar a un acuerdo de diálogo con las autoridades del ramo. Estamos muy optimistas, creemos que vamos a dar una respuesta a las demandas de los colaboradores conforme a la disponibilidad presupuestaria. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, estableció hoy que por falta de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos financieros y la situación del Instituto Hondureño de Seguridad Social pide el cese de la Junta Interventora y el nombramiento de un gobierno comparativo en ese instituto. Después de más de 24 horas de estar interrumpido el paso vehicular entre Santa Rita Lloro y la barca en Santa Cruz de Yohoa por el desprendimiento de una plancha de cemento sobre el puente del río Muya, el problema fue subsanado y queda habilitado. La encargada de negocios de Estados Unidos, Heidi Infulto, recordó que los riesgos de la migración ilegal son serios y llamó a los migrantes a no perder su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar. El camino es largo y muy peligroso. Miles de hondureños que participaron en la caravana regresaron arrepentidos, dijo. Y de última hora, capturan en San Pedro Sula a un ex agente depurado de la Policía Nacional, ahora Guardia de Seguridad, identificado como Norman Alonso Mondragón, denunciado a través del 911 de solicitar dinero a quienes quieran integrarse a la caravana de inmigrantes que se está preparando para irse hacia Estados Unidos, informó la policía. Este fue el resumen de noticias.